Me parece correcto, somos el último país de Europa que ha quitado ya la mascarilla en transporte público y ya era residual. Hace poco estuve en Madrid y siendo obligatoria, la mayoría de la gente lo usaba y ninguno de los encargados de hacer que eso pasara decían nada. Entonces me parece que ya era algo necesario y que no veo la necesidad porque luego vamos a cualquier lado que está masificado y la mascarilla no es obligatoria ni recomendada. Entonces me parece que ya era algo que era necesario. Sí, yo lo veo muy bien. La gente quien quiere la ponga, la ponga, quien no quiere no la ponga. Entonces está bien. Cada persona es responsable de ponerla o no. Bueno, en los servicios públicos de transporte, sí, en los servicios públicos de transporte me parece bien. Creo que cada persona puede ya decidir si se la pone o se la quita como un ejercicio de responsabilidad. Bueno, en algún momento tiene que ser el momento y creo que, bueno, pues se ha decidido esta fecha y a mí me parece bien. Sí, fundamentalmente para los viajes largos, la verdad es que, dado que la incidencia es baja, es de agradecer siempre y cuando se respete que quien quiera ponérsela se la ponga, claro que sí. Particularmente yo no la habría quitado hasta que no desapareciera el frío. Yo me la voy a poner hoy y digo, oye, voy a ver qué es esto de ir sin mascarilla, por curiosidad, pero tengo 83 años y me la voy a seguir poniendo. Pero yo creo que hace mucho frío, hay mucha gripe, un poquito, dentro de un mes. Gracias.